Según la titular del despacho académico, se descarta cualquier tipo de producto en mal estado y en precarias condiciones en la manipulación y cocción de los alimentos. No hacen referencia a problemas de inocuidad o de calidad de los alimentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es porque los alimentos los hayan encontrado descompuestos, en mal estado, con moho, o que presenten algún tipo de irregularidad por la cual no puedan ser entregados nuestros estudiantes. Esto es un parte de tranquilidad para nosotros. La funcionaria agregó que de más de 2.200 sedes en los 82 municipios no certificados, estas pequeñas falencias solo se presentan en tres establecimientos educativos. Que algunas manipuladoras no cuentan con la dotación requerida, o que por ejemplo, como se evidencia en una de las fotografías que llegaron, hay dos manipuladoras, una con una dotación y otra con otra, y el deber ser es que las dos estén con una sola, que el transporte de los alimentos no es el ideal y entonces sugieren y requieren que sea otro tipo de transporte. Aguilada advirtió, sin embargo, que su despacho está abierto a todas las inquietudes, quejas y denuncias sobre el programa de alimentación escolar, que está garantizado hasta finales del primer semestre de este año. ¡Gracias!